... Hemos empezado mal el día. Falleció una compañera, la señora Gilda Gutiérrez. Quiero compartir con ustedes un sonido que grabé en un día de lluvia con el mar embravecido golpeando las rocas. El canal revolucionario. Aún no lo vienen a dejar. O lo vienen a votar. Literal de la Ribera. Literal de la Ribera. Lo único que he dado cuenta es que a lo que llega a una persona y por más que ha trabajado en su vida y tiene su casa, tiene todo lo que puede. Y a dónde viene a parar. Y por un tiempo esta radio permanecerá en silencio. No sé qué vaya a pasar con mi vida. Puede ser que sean mis últimas palabras, pero no tengo miedo. Sabemos que lo nuestro es la muerte eterna compañera. Y que algún día tenemos que llegar a enfrentarla. Padre 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 Padre. Perfecto,